A veces las cosas suceden muy rápido, pero depende del momento y el lugar y tu actitud, el tiempo cobra otra dimensión. Lo percibes de manera diferente. El vídeo que vais a ver es la suma de tres puntos que van a confluir en uno. Márquez sube una valla. Un aficionado la escala por el otro lado. Un fotógrafo se acerca. ¡Pam! El momento exacto en el que se retrata ese encuentro es algo que tiene una fuerza tremenda. Inolvidable. Es fotografía en estado puro, porque trasciende la confluencia de varias energías con toda su potencia. ¡Pam! Todo lo que significa esa foto, todo lo que significa la captura de ese momento, va en este vídeo. ¿Tú eres este? Creo que sí, creo que soy yo. ¿Tú eres este, pero yo? Manu Tormo, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Nico? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido a Nicobas TV, macho. Muchísimas gracias. Tenía, bueno, me ha hecho mucha ilusión cuando me has invitado y aparte tenía ganas de conocerte y charlar contigo un rato. ¡Qué guapo! Pues mira, esta es una de las ocasiones... A mí me mola mucho hablar con los fotógrafos del mundial, porque realmente conseguís algo que es impactante para la afición y para el que le gusta la imagen, que es con todo el despliegue audiovisual que hay en Dorna, que pone que además 360, los drones, tal. De repente existe una cosa que se llama el frame, la foto instantánea, la fotografía pura y dura de toda la vida. He repasado tu cuenta de Instagram y me he emocionado. O sea, hay unos fotones, tío, que te pasarías horas mirando. O sea, un adelantamiento lo puedes ver cinco o seis veces y ya te lo sabes. Pero una foto la puedes estar mirando horas, tío. Bueno, Manu, el motivo de la llamada es este. La foto que tú mismo las... O sea, no hacías falta título, por muchas veces los fotógrafos no pones títulos porque muchas veces no hacen falta, pero tú pusiste afición piloto. Exacto. De hecho, en los comentarios, del 100% de comentarios, hay un porcentaje muy pequeño de gente que dice, Jolín, el chaval, que ya ves, ¿qué hace cogiendo de la cabeza a Marc? Y yo no he respondido, pero la verdad es que pienso, ostras, si a Marc en realidad le vino genial porque le seguía el rollo también. Quiero decir, estaba tan eufórico que a lo mejor en la televisión, me he visto en las carreras y no se ha perdido mucho, pero Marc incluso lo coge a él y, no sé, una conexión mutua, pues, ¿sabes? Entonces, sí, sí, muy especial y la verdad que fue un momento que me gustó. Hay un momento en el que el chico es, digamos, el segundo, la segunda persona que se va encaramando ahí, ¿no? A la valla. De hecho, me pasó una cosa curiosa porque me escribieron dos personas diferentes para pedirme la foto que me decían, ostras, yo soy el chico que sale en la foto. Yo digo, ¿cómo puede ser que me escriban dos personas diciéndome lo mismo? Resulta que subía a la historia otra foto de la secuencia, que la foto de la historia era la primera foto de toda la ráfaga. Sí. Y había otra persona. Y digo, hostia, imagínate el tío como de eufórico tuvo que estar, que en la segunda foto esa persona ya no sale y sale el autor de la foto que publiqué en redes. Escucha, ¿y este chaval finalmente te ha llamado? ¿Has contactado con él también? Porque, bueno, sí, me has dicho que sí. Sí, de hecho, antes de que yo ya lo estaba buscando porque, bueno, me hacía especial ilusión mínimo que tuviese la foto como detalle. Porque al final, bueno, estábamos pasando una época en el campeonato, sobre todo con la ida de Valentino Rossi, que las gradas no se acababan de llenar del todo y había circuitos que, bueno, también venir del COVID, yo empecé justo cuando dejaban a la prensa entrar un poquito más a los circuitos. Pero se notaba, se notaba mucho que había pegado un bajón muy grande el campeonato a nivel de aficionados y ver este fin de semana Jerez tan lleno. Yo no había visto nunca un circuito tan lleno e incluso te diría que me impactó más que Valencia, que Valencia es un circuito que impresiona mucho porque tiene un estadio que prácticamente es el circuito que más te da la sensación de estar más bien. Y era simplemente como modo de agradecimiento porque al final todos los que estamos en el campeonato sobrevivimos gracias a la afición. Si no hubiese afición, si nadie viese las motos o nadie acudiese a los circuitos, pues poca salida tendríamos. Pilotos, prensa, todo. Entonces, bueno, modo de agradecimiento le quería mandar la foto, pero no me dio tiempo a buscarlo porque enseguida en uno de los mensajes directos que me iban llegando era él diciéndome que era el chico de la foto, que cómo podía tener la foto. Y nada, pues nos pusimos en contacto y le mandé la secuencia para que la tuviese y ya me he comprometido que cuando tenga un poquito de tiempo le mandaré un ejemplar a casa para que, bueno, a mí me haría ilusión también si yo fuese él tener esta foto embarcada en casa. Qué guay. Manu, descríbeme lo que ves tú en esta foto. Bueno, primero, euforia. Euforia porque Marc ha venido de tres, cuatro años muy malos, donde lo ha pasado muy mal. Y yo creo que aparte le vino bien que fuese aquí porque es como cerrar un capítulo porque donde todo se truncó para él, no acabó nada ganando la carrera, pero yo creo que le supo a Victoria igualmente y así lo celebró. Entonces yo veo euforia, veo aparte tranquilidad también sabiendo que con la Ducati ya se entiende, ya puede cerrar mis cosas y nada, emoción también por la afición, que es como, yo creo que el chico, el aficionado, el abrazo me transmite como que le está devolviendo todo lo que hace cinco minutos le estaba dando Marc Márquez. Es espectáculo puro y duro que es lo que vienen a buscar los aficionados. Qué bonito, tío. Es que le tiene Marc, como nos has dicho antes, cogida la cabeza por el cuello. Sí, sí. El otro le tiene cogido el casco. Yo había visto fotos detrás. Incluso la imagen en la señal internacional no se aprecia. Por eso mucha gente dice, hostia, que el chico, cómo le coge la cabeza, tal. Pero es que Marc le sigue el rollo y es él incluso el que lo agita y es una cosa mutua. Entonces, sí, sí, muy emotivo también. Esta foto, Manu, si no estuviese la verja, ¿sería igual? Directamente es que no la podría haber hecho porque sabes que la seguridad en esos aspectos está muy controlada y los aficionados no tienen acceso tan directo muchas veces a los pilotos, sobre todo a videopista. Yo creo que la verja vino genial porque no había seguridad en el aspecto de que estaba controlado porque, sinceramente, había una valla que lo separaba, entonces, más o menos, la situación estaba controlada y, aparte, jolín, el punto contrapicado debajo le da como, no sé, como la sensación como que es una foto de dioses, ¿sabes? Porque están las nubes encima y, aparte, la edición también a mí me gusta darle un toque diferente a las fotos que transmitan un poco más porque si te paso, de hecho, luego, si quieres, te lo enseño. Te enseño el original y verás que en la edición también tiene un poquito de ese sentimiento que ellos querían plasmar o no lo sabían pero han plasmado. Es lo que quería yo plasmar también un poquito en la edición. La foto la he puesto en vertical, que es el formato original, porque es verdad, tío, que es que... Cómo me alegro de que me hayas dicho este concepto de que son como dioses porque es verdad que está Mark elevado, está... Exacto. Pero además se ve físicamente que él ha hecho el esfuerzo de subir a la valla, no es que esté con el pie, es que él está en la valla, el aficionado está, que si pudiera arrancar la valla de ahí la arrancaba, pero además posible... No, de hecho, de hecho, si te miras la secuencia... Sí, luego está arrancada, ¿no? Sí, 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 se arrancó, se arrancó y casi... porque a Mark ya le dio por bajar, pero 15 segundos más encima la valla y se va hacia atrás o hacia adelante la valla. ¿Por qué te fuiste ahí? ¿Por qué estás en ese sitio, en ese momento? Pues mira, sinceramente, estaba como a unos 30 metros más a la izquierda, 30-40 metros, porque yo junto con Paco Díaz, mi socio, somos los fotógrafos de Pedro Acosta, y estaba el club de fans de Pedro, y también estaba al lado el de Jorge, que también trabajamos con él, Jorge Martín, y simplemente me esperé ahí por si paraban en su club de fans para celebrar, etcétera, y ya Pedro efectivamente paró y le hice fotos de la celebración, etcétera, y ya cuando se fue, vi que paraba Mark y que se encalomaba a la verja y digo, para allá que voy. ¿Y te da tiempo a encuadrar o tiras ahí con intuición? ¿Cómo se hace técnicamente la foto? Lo primero que pensé es en... vi un mogollón de fotógrafos justo detrás y lo primero que pensé... porque me dio tiempo, porque tenía unos 30-40 metros, y tenía segundos para pensar. Y digo, si me pongo en el mismo sitio donde están todos, voy a tener la foto que tienen todos y no va a destacar. Y la verdad, que muchas veces no funciona, pero esta vez me ha funcionado, porque no me quise poner en el mismo sitio, aun sabiendo que a lo mejor no me salía una foto espectacular. Y me puse simplemente un poquito más a la izquierda, más pegada a la valla, simplemente por tener una foto, aunque fuese mejor o peor, tener una foto única. ¡Qué guay! Bueno, pues, oye, Manu, enhorabuena, enhorabuena porque nos has regalado a la... Gracias. En realidad esto es un regalo a la afición, es un homenaje a las motos, es un homenaje a tantas cosas, ¿no? A lo que el piloto vive en solitario en la pista, cómo lo comparte luego con la gente, ¿no? Que es un deporte muy difícil de compartir por eso, porque además el piloto que lleva el casco, el mono, que le es difícil luego caminar y todo esto, es difícil compartir con la afición. Pero esto es un gran homenaje, o sea, resumen, hay tantas cosas en estas fotos, en estas secuencias, tío, sobre el motociclismo y la afición y el que es el héroe, que es Márquez, pero los otros que seguramente han soñado alguna vez, o sea, han acostado alguna vez diciendo voy a soñar hoy que soy piloto, ¿no? O campeón del mundo, lo que sea, ¿no? Y estas fotos lo reflejan extraordinariamente, así que enhorabuena. Supongo que para ti también, cuando tienes un fotón así, será una inyección ahí de adrenalina también, ¿no? Bueno, aparte, una motivación, una motivación porque al final nos pasamos muchas horas fuera de casa, fuera de la gente que queremos, nos perdemos muchas cosas. De hecho, en la carrera de Le Mans me pierdo la boda de mi primo y la comunión de mi sobrino. Entonces, todas esas cosas hacen que cuando tienes una cosa así, por lo menos, te compense, vayas con otra, vayas con motivación y con ganas de hacerlo bien y que estamos aquí porque lo hemos emitido nosotros. No me resisto a preguntarte. No te llamas. ¿Tú eres valenciano? Soy de un pueblecito de Canals, donde, bueno, realmente Ricardo Tormo nació en Ayacor, que es una pedanía pequeñita, pero se ha considerado de Canals toda la vida y yo soy de ahí. Pero bueno, por temas también. Entonces, ¿tú qué eres de Ricardo Tormo? ¿Tú qué eres? Sobrino. ¡Toma! ¡Vámonos! Voy a intentar ahora, Manu, localizar al chaval del abrazo. A ver, dedos cruzados a ver si se hace la magia y puedo charlar con él. Hola, Javi. Buena, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Mónico? Disculpa la pregunta, pero ¿tú eres este? Creo que sí, creo que soy yo. ¿Tú eres este? Pero yo... Tendrías que ponerte unas gafas, ¿eh, Javi? Me las puedo poner si quieres. A ver, y ponte así mirando para allá, ponte mirando como la foto. El gorro es que no lo tengo ya. El gorro me pide mucho. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Escúchame, Javi, Javi. Dime, bueno, ahora te pregunto un poco quién eres y qué haces, pero tío, vaya fotón, vaya momento. Uno de los mejores de mi vida, ya esto no te me va a olvidar nunca, vamos. Escúchame, ¿cuántas veces has, cuánto tiempo te has llevado mirando la foto? A ver, el domingo, antes de acostarme me pude llevar como una hora mirando la foto, los vídeos, todo. Pero varias veces cada foto, varias veces cada vídeo, no... Y ya creérmelo, ayer me lo terminé de creer. ¡Qué bonito, tío, qué bonito! Cuéntame un poco, Javi, cuéntame un poco cómo fue, porque... A ver, espera, bueno, primero quiero conocerte un poco. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿De dónde eres? Pues mira, tengo 20 años, estoy estudiando automoción, trabajo de camarero también cuando se puede. Y nada, y con eso voy tirando para adelante y veremos qué pasa. ¿Y vives en Cádiz? En Menalú. En un pueblo de Cádiz. En un pueblo de Cádiz. ¿Compraste entrada para la zona de Nieto Peluqui? No, para Peluqui, siempre. ¿Para Peluqui? Vale. Sí, 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 siempre. ¿Y cuánto te gastaste en la entrada? 37 euros. Bueno, no estaba... ¿Solo para el domingo o fuiste todo el fin de semana? No, fui desde el viernes. Desde el viernes. Creo que me perdí nada más que el primer entrenamiento de Moto3. No era tu primera vez en las motos, ¿no? No, no, desde 2012 llevo yo en el circuito. ¿Siempre al mismo sitio? No, estaba en J4, que es donde ha estado este año el fan club de Bar Marquez, fue donde empecé a ir. Luego cambié un año aquí uno. Luego un año W3 y ya cuando probé Peluqui no me he quitado de Peluco. Ni me voy a quitar. Cuéntame... Bueno, ¿eres fan de Marquez o...? Sí, hombre, fan de Marquez. Empecé con Pedro Oza. Pero el que me hacía ver las motos en verdad era Marquez Moto2. Ah. Empezaba y veía las carreras de 125 en 2011, que ganó Otero. Y después veía las carreras de Marquez, ya después Moto2 y Pedro Oza. Y ya cuando llegaron los dos a Moto2, ya era fan del equipo, fan de Rezo. Y ya después Marquez. ¿Se te dividió el corazón ahí o...? Porque esa primera temporada, ostras, fue fuerte, ¿eh? Ahí iba... Que no se caigan y que gane el mejor. Porque ahí no pueden quedar empates y... Claro. Pero cada vez que a Marquez le he pegado una chaza a Dani, ¿cómo lo vivías eso? Que no lo tire, que no lo tire, que no lo toque. Qué grande, tío. Escúchame, vamos a hablar del momento de... Bueno, cuéntame un poco cómo fue tu domingo. Antes de llegar a la foto, que la foto es como el éxtasis, el culmen. Pero cuéntame cómo fue tu domingo. Mi domingo empieza pronto, bastante pronto. Me levanto a las dos y media de la mañana. ¿Cómo? Sí. A ver. Y preparo las cosas para el circuito, tú sabes, la nevera, la maleta... Y me recogen. En teoría salíamos a las tres, pero tengo un amigo que le gusta mucho dormir y salimos a las tres y media para el circuito. Vale. Perdóname, perdóname. ¿En la nevera qué pusiste? En la nevera llevaba tres Coca-Cola, una cerveza, una caña de chocolate, dos bocadillos, un paquete de patatas y dos paquetes de pipa. Qué grande, tío. Bueno, y también allí es que la gente te invita también a cerveza y eso, porque todo el mundo tiene, todo el mundo estamos allí viendo las motos, compartimos, nos lo pasamos bien, saldamos, disfrutamos. Aunque no conozcas de al lado, al final siempre te llevo un amigo. Tres y media de la mañana, ¿ponéis rumbo para Jerez? Cuéntame. Sí. Pues nada, pues llegábamos lo de siempre, los tres kilómetros hasta la puerta, a las seis de la mañana abre el circuito, pero la puerta a las cuatro y media ya está apretada. Está apretada ya, estamos allí ya, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Ya ambientándolo un poquito todo. Y nada, a las seis abre y lo típico, carrera. A ver quién llega ante Apelú, por la cuesta allí que hay al lado de la tienda, no sé si tú habrás pasado por al lado. Sí, sí, sí. Pues tú imagínate la gente por la mitad de la cuesta ya a jugar, no puede más, todo el mundo corriendo para arriba, con las neveras en lo alto. Ostras, qué bueno, tío. Y claro, ya llega allí a la grada, a las seis, empieza superviviente. Empieza superviviente, ya allí lo típico, monta cada uno su puesto. Yo no me monto puestos, yo mi cojín, mi nevera y mi maleta. Y ya. Ya está. Yo ni sombrilla, nada, me sobra la mitad. Bueno, con el gorrito ya te hemos visto que con el gorrito tú vas bien, ya. El gorrito y la crema que no se me vuelve a olvidar, que se me olvidó el viernes y… ¡Oh! Pallo gordo, ¿eh? Sí, pues te he visto en las fotos ahí sin camiseta y tal, y te metiste una buena calentada. Bueno, Javi, ok. Joder, es increíble lo que hacéis a las dos de la mañana, macho. Escúchame, vale, empiezan las carreras, pam, 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 pam. MotoGP, ¿cómo vives el duelo Márquez-Bañaya que te coge delante? Tensión máxima, y va después de lo del sábado que me mató. Lo del sábado que me mató. Fue delante mía, encima, yo soy el único de Marquez con el grupo con el que iba. Tú imagínate, diciéndome, hay que ver, te has llevado diciendo que iba a ganar Marquez, y vas a caír, y ahora, como tú sabes, lo típico, un poquito de… De pique. Va a meter pizaña, un poquito, y yo, con la lágrima a saltar el sábado, digo, voy a esperar, porque el domingo va a hacer algo, la valía, y fíjate, si la valía. Y el duelo, pues nada, fue delante mía y el nieto Peluco, y yo decía, Varnaya en algún momento se va a tirar, pero yo pensaba que no se iba a tirar tan pronto, y cuando se volvió a tirar, digo, madre mía, madre mía, madre mía, y yo estaba mirando diciendo, madre mía, nada más, y la atención por las nubes. O sea, tú, Javi, el sábado, estabas con la lágrima afuera, porque… La lágrima a saltar, pero me la aguanté, porque yo sabía que el domingo te iba a liar. Vale, madre mía, madre mía, madre mía, esto es lo que alcanzaste a decir en el duelo, ¿no? Bueno, a todo eso, que echaba de pie, con los brazos en alto, y chillando, dale, vamos, tú me entiendes, lo típico. Ok, acaba la carrera, y está todo el mundo en la Vuelta de Honor, y tal y cual, y cómo, descríbeme desde que le ves a parecer, Vale, yo cuando en la Vuelta de Honor siempre estoy atento a todo, porque me gusta mirar a todos los pilotos, no solo a Márquez. Y claro, veo que Pedro Acosta se mete por el viaje, no sé qué, pero de repente veo, claro, que también viene Márquez. Claro, y ya ahí, digo, yo no soy de Acosta, yo soy de Márquez, yo tengo que mirar a Márquez. Y ya salen los colores, y de repente ya se paró, y ya haciéndonos así, él a nosotros y nosotros a él, todo el mundo. Y se fue para los neumáticos, he subido, no sé qué, a todo esto yo estaba en mi sitio, todavía, yo no, mi sitio es de la mitad de la grada un poquito más para abajo. Vale. O, subo ahí, no sé qué, se enganchó a la valla, y yo todavía estaba en mi sitio, ¿qué pasa? Digo, yo lo quiero ver más de cerca. Y bajé dos escalones, digo, he bajado dos escalones muy fácil para hacer pelú esto. Y di un salto y bajé otro tres, y ya lo que quedaba, digo, hasta la valla llego. Y empecé a jugar a NFL un poquito, a acertar, a esquivar, y hasta la valla llegué, y digo, aquí me engancho de una, vi un hombre que le costaba un poquillo subir, y digo, me voy a ayudar a ver un poquillo también, y ya está. Hostia. Y ahí me planté, y es que no sé ni yo cómo me planté, me pudo la emoción, me pudo el momento, y hasta ahí llegué. Javi, y hay un momento que, o sea, tú estás con Márquez, o sea, estás agarrando en el casco, él te está agarrando por el cuello, ¿qué le decías? Vamos, como en los viejos tiempos, que es que cuando se fuera de podís solo, porque es que es el mejor, nadie lo va a superar. Esto era lo que yo le decía. Pero todo eso te doy tiempo a decirle. Esto, pero si ya lo siguió, que tú me excusas, esto es esto, básicamente. Básicamente. Pero dices de otra manera, lo que pasa es que no te lo voy a decir como te lo dije, la verdad. Dímelo, dímelo, dímelo. Le dije, cuando te mueras te voy a morir solo por quererme aún. ¿Le dijiste? Sí, ando, la verdad, ahí le dije. Lo que me salió en el momento, el del arma, yo qué sé, y los zarandeos y todo, y yo qué sé. Vamos a ver esto, vamos a ver esto, por favor. Tío, lo tengo que ver contigo, tío. Estoy a punto de llorar, tío. Y yo lo veo, tío, y me parece, aparte de un fotón, me parece que ahí hay mucho dentro, mucho dentro. Tú, claro, tú estabas ahí. Y ahí es cuando le estás gritando, cuando te mueras te vas a morir solo. Hombre, claro, ahí fue donde te lo dije. Y aparte es que es la tensión que había también del momento. Hacía mucho tiempo que yo no lo veía mal que como estaba ahora. Y yo qué sé, ha sido mucho tiempo también, mucho tiempo viendo carreras sin Marquez, que eso es peo todavía. Porque si lo ves mal, por lo menos lo estás viendo. Pero es que si no lo ves en la picha, es que te falta algo. Y es que la gente sabe que si no está Marquez, no es lo mismo. No es lo mismo. Esta es la foto de cuando decides ya que vas para arriba, ¿no? No, ahí ya estaba enganchado. Ahí ya estaba mirando a ver quién me apoyaba más o menos. Ah. Porque, claro, yo estaba ahí arriba, pero yo lo que quería era tocarle el casco, ¿sabes? O sea, tu intención era tocar casco. Claro, yo una vez que estaba ahí, digo, yo tengo que tocarlo de cerca, ¿sabes? Pues, hijo mío, no solo tocaste casco, sino que es que, es que fíjate, es que fíjate. Pero, Javi, ¿sabes? Es que yo qué sé, que es que... Javi, mira tú... Lo que le sale a uno, eso es emoción, el momento y ya está. Mira tu mano en el casco suyo y mira cómo se está él agarrando a ti también. Sí, 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 es que para él, cuando él se tortó, yo tuve que esperar a que él se tortara también, porque es que si no nos cayemos los dos, yo creo, para abajo, vamos. Es un poco que os estabais sujetando para no caeros también, ¿no? Sí, ahí, bueno, ahí había de todo. Ahí en el momento no se puede decir tampoco lo que estaba haciendo uno exactamente. La verdad. Cuando, Javi, cuando ya os deshacéis y cada uno bajáis y tal, ¿él te miró o te...? No, ya, él te baja, yo me bajo. Ya, él fue un policía diciéndome que me esperara, yo pidiendo perdón. No, es el momento. El otro policía un poco, ah, da igual, déjalo. Ya la gente me abrazó y esto. Lo típico, llegué a mi sitio, me bañaron de cerveza. O sea, cuando todo se acaba, la gente empezó a abrazarte a ti. Claro, empezó a abrazar yo un poquito, dejando un poquito descansar, que me ha costado un montón llegar hasta aquí, porque es que tú no te imaginas lo que fue el camino. Ostras. Es inexplicable. Y luego ya cuando llegué a mi sitio, pues lo típico que hace alguien que la lia en la grada, le hacen un baño de cerveza o empiezan a sillar, es lo típico. Jo, qué historión, eh, Javi, qué historión, macho. Mira. Pues ya ves, yo creo que cuando se lo cuesta a mis nietos o a mi sobrina que acaba de nacer ahora, yo creo que no se lo va a creer cuando yo se lo cuente. Qué fuerte. ¿Cómo le vas a contar a tu sobrina esto? Yo creo que le voy a poner la foto y le voy a decir, esto no lo haga. Para empezar, antes de ver, esto no lo haga. Porque te va a salir cara la mano, pero por la emoción te va a valer la pena. ¿Te hiciste daño en la mano? Nah, hombre, no mucho, pero tengo aquí clava la valla un poco y me molesta un poquito la mano, pero no, nada, mereció la pena. Es broma. Obviamente le diría que lo hiciera, que hiciera lo que pudiera, o hace eso, porque eso ya no se te va a olvidar en la vida, te duela lo que te duela, el dolor se pasa, pero eso no se te lo olvide. Javi, ¿qué le vas a decir a tu sobrina sobre Márquez? O sea, le tendrás que explicar quién es Márquez, porque cuando se acaba de nacer, cuando tenga cuatro o cinco años que ya entienda Márquez Diego, creo que ya estará en casa. Claro, no, no, todavía no. No. Le queda, le queda. Ya verá. Bueno, yo le voy a explicar fácil. Mira, hay dos tipos de pilotos, el que echa la pista para ganar y para hacer mejor, y el que va a lo que le da y siempre va a ir a lo que le da. No va a intentar nunca más, ¿me entiendes? Lo que va a intentar es mantenerse su nivel, ¿sabes? Es que es respetable también, ¿sabes? Cada uno tiene su forma. Pues yo creo que Márquez no es ninguno de los dos, Márquez es lo siguiente. Márquez lo que quiere es ganar, le da igual a los demás. Y eso hace que sea el mejor, porque encima si es un piloto bueno, que lo que quiere es ganar todo el rato, se junta el hambre con la gana de comer. Es que... Y encima es que lo demuestra en cada carrera. Solo quiere ganar, es que a los demás le da igual, ganar. Bueno, ya es como antes la cagaba un poquillo más, la inexperiencia, no sé qué. Ahora tiene más cabeza, ahora dice, hoy no he podido ganar. Veinte puntos, ¿pero por qué? Porque lo que quiere es ganar mundial. En una situación donde no hubiera podido ganar mundial, no hubiera tenido opción, Márquez en Jerez hubiera ganado la carrera o se hubiera caído. Define... O sea, si yo soy tu sobrina... ¿Cómo se llama tu sobrina? Valentina. ¡Joder! ¡Joder! Ya la hemos liado. Una gracia, sí, yo te lo dije. Pero bueno. ¿Es por parte de tu hermano o de tu hermana? De mi hermana, yo tengo una hermana nomás. De tu hermana, o sea, que lo hizo a posta, vamos. A Valentina... Dime la frase que define a Márquez para Valentina. Es que es muy difícil, esto es muy difícil, ¿eh? Me haría falta una hora, yo creo, para... Para decirte esta frase. Es que Márquez es indescriptible, es que Márquez para... Márquez no es verlo, Márquez es sentirlo. Es que es eso. Ya me vale, ya me vale. Márquez es sentirlo, meterte en lo que él hace, escucharlo y ver las cosas, por qué las hace. Como cuando lo de Onda, que dijo, yo estoy aquí para ganar, no para quedar cecho. Si renuevo es para ganar. Ahí está él, por mucho que quiera Onda se ha tenido que ir, ¿por qué? Porque lo que quiere es ganar. Qué bonito, tío. Qué bonito. Es que eso lo va a hacer mejor, y siempre va a ser mejor por eso. Qué bonitas son las motos, ¿no, Javi? Demasiado. Me gustan las motos, Nico. Me gustan las motos, tío. No sé cuándo lo estáis viendo vosotros, no sé cuándo lo voy a emitir, pero vamos a decirle a la gente una cosa. Son las 11 y qué de la mañana, las 11. Las 11 y 17. Son las 11 y 16 de la mañana, y yo estoy llorando de emoción, tío. Te lo juro, estoy aguantándome las lágrimas de emoción. Es la hostia, las motos son la polla, tío. Él lo ve. Escúchame, ¿hacemos un reto? Guau, vamos a ver. ¿Conseguimos que Márquez nos firme la foto? Guau. Hombre, hay que intentar conseguirlo. Por lo menos hay que intentarlo. Pues necesito que se lo digas, que se lo pidas, porque yo si se lo pido, va a decir, ya está este. Pero quiero que se lo pidas tú. Bueno, se lo vamos a pedir los dos. O sea, pídeselo tú y yo... Te lo iba a decir, digo, yo creo que se lo pedimos los dos a lo mejor... Claro. Venga, empiezo yo, empiezo yo, ¿vale? ¿O quieres empezar tú? Empieza tú y yo te sigo, con alguna idea. Vale. Márquez, Marc, esta foto representa para mí la conclusión de los cuatro años que has pasado en el pozo. Has salido del pozo, te has subido a la valla a buscar a la afición que tanto te esperaba. Y este chaval que está aquí abajo, en la pantalla, se encaramó a la valla, te abrazó y te gritó cosas que solo tú sabes porque él me ha contado la mitad. Quiero que le firmes la foto. Dime cómo lo hacemos, por favor. Tu turno, Javi. Bueno, yo... La foto ya me la han dicho mucha gente, esto es lo que nos representa a todos. A todos los que somos de Marquez, la espera, la emoción. Esta foto es la revolución francesa de Marmar, que esto ya solo puede ir para arriba. Y nada, que esta foto va a estar en mi salón, pero ya si estás firmada, ya me puedo morir tranquilo. Tranquilísimo. Qué grande eres, Javi. Qué grande eres, tío. Vaya mañanita que nos hemos preparado los dos aquí, ¿eh? Pues tío, ¿verdad? Buena mañanita. Y una cosa, yo creo que quiero agradecerle a mi padre y a mi madre porque cuando yo no tengo dinero ellos me compran la entrada para el circuito, que si no la pagan yo no puedo ir en ningún lado. ¡Olé, olé! Bueno, un abrazo, Javi. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias por habernos atendido. Si habéis llegado hasta aquí estaréis igual de emocionados que yo. He dudado mucho de si montar un vídeo al uso, no de este canal, pero sí al uso de ir muy al grano, de ir a la historia de la foto solamente, dejarlo en ocho minutos, en nueve minutos. Pero al final se me quedaban fuera muchas historias de sensaciones, de rutinas, de lo que significan las motos, tanto para Manu como para Javi, ¿no? Y al final he decidido que, bueno, iba una y luego otra entrevista. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo, cuando lo he estado montando y cuando he estado revisando lo que decían, es que era imposible, no podía quitar cosas. Así que nada, muchísimas gracias por verlo. Próximo vídeo del canal, pues esta semana, pero no sé cuándo, porque estamos en semana en la que no hay gran premio. Nos vamos a Le Mans, pero todavía hay que aguantar unos cuantos días. Así que nada, dad like al vídeo, suscribíos, hacéos miembros del canal y seguimos pa'lante, seguimos pa'lante, con fotos, con motos y con historias. Hasta la próxima. Gracias.